Hola, soy Cyborg, de los Titanes, de los jóvenes Titanes. Disculpen, estoy un poco nervioso. Hola, mujer maravilla. De acuerdo, esta noche les cantaré algo. ¿Cuál diamantes? Creo en algo como todos. Cómo lo crees tú. Siento el brillo de mil estrellas que brillan como tú. En tu corazón hay magia y lo puedes ver. Será una historia de amor que tenga contigo un final feliz. Siento el brillo de mil estrellas que brillan como tú. Brillante, brillan como lo haces tú. Igual que tú. Gracias.